Como parte de la preparación para la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la feligresía católica del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, participó de la imposición de la ceniza, que marca el inicio de la cuaresma. La ceniza es un poquito recordar al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba y se arrepentía, dice que se revolcaba en cenizas. Entonces, hasta eso nosotros no llegamos, pues solamente es un símbolo, lo hemos dicho, la simbología de la ceniza, que es como arrepentimiento. Entonces, la cuaresma es como el hijo pródigo que vuelve, y es la que todos volvamos, ¿verdad? Y no se nos ocurra ir. El Evangelio no dice que el hijo pródigo se volvió a ir, se quedó. Igual los que volvamos hoy en cuaresma, ¿verdad? Que nos esforcemos, porque el demonio va a hacer lo posible por rescatarnos otra vez, que dejemos la casa del Padre y nos vayamos a su casa, ¿verdad? Y es justo lo que tenemos que evitar, ¿no? Los fieles católicos aseguran que esta es una fecha muy especial que los invita a reflexionar sobre la vida cristiana. Cada uno de nosotros que tenemos que ver, ¿verdad? Cómo nuestra vida está, si está de ver a mente con Dios o no, es el momento de reflexionar y de ponernos en la presencia o en las manos de Él. Es un día especial para nosotros, día pues de ayuno, ¿verdad? Y de experiencia para poder nosotros servirle a Dios con amor y alegría. El párroco Óscar Vázquez también se refirió a la difícil situación por la que atraviesa la humanidad en relación a la guerra entre Ucrania y Rusia. Nos surge la paz, porque si no las cosas se van a poner más difíciles y nos afecta a todo el mundo, no solamente a los países enguerrados, sino a nosotros también nos afecta esa guerra. Por eso el Papa, un poquito por humanidad y por amor a la humanidad, ha pedido que oremos por la paz y nos esforcemos un poquito con ayunos y penitencias para que la paz llegue. Con el miércoles de ceniza, la parroquia San Martín de Porres de Carasucia da la bienvenida a una serie de actividades religiosas para recibir la Semana Mayor. Para Carasucia Noticias, Enrique López.